Yo te dejo tanto, tanto amor que ahora, tengo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu pecho Voy a hacer de vuelta, que nunca te inviste, que ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, te haré compañía y soledad Quiero que mi ausencia, cierras grandes alas, con la que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, en alguna me puedas perder Yo a quien diré nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi mundo contigo Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde está allá, mi primavera? ¿Tú estás accused Uhad ¿Dónde está allá, mi primavera? Y está allá, mi primavera ¿Dónde? Ayúdame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!